¿Quiénes son las personas que, como decís, estos tipos fueron referentes en mi vida, en lo actoral? Alberto Ure, Norma Leandro, Héctor Alterio, Jorge Mayor, Leonor Manso, Ana María Piquio, Alfredo Alcón, Alberto Segado... Y de cada uno que podemos destacar, de Alterio, por ejemplo... Mirá, de Alterio tengo una anécdota que es conmovedora, porque hacíamos juntos sabor a miel, antes de que a él lo echaran del país, antes de que le llegara la amenaza de las tres A. Entonces estábamos haciendo sabor a miel. Después de la tregua, digamos. Él terminó de filmar la tregua y estrena... Estaba Renan también, ¿no? Sí, sí. Renan dirigía sabor a miel, Sergio. Y estrenamos sabor a miel y a los... en septiembre, creo, a los pocos meses, llega la amenaza de las tres A, él se tiene que ir del país y lo reemplaza el gallego Duarte, que ya no está entre nosotros. Y ese tiempo que estuvo él con nosotros, el personaje de él, cuando él hacía un personaje chiquito ahí, porque él todavía no era un actor conocido, digamos. Era un actor muy respetado por el medio, porque obviamente por toda su formación, pero no era un actor popular. Sí, sí, sí. Y entonces yo era productora también. Con Jaramillo producíamos también ahí. Y entonces había una escena donde yo le pegaba una patada al personaje de él, que era el amante de mi madre, que era un maldito, y le pegaba una patada así con la zapatilla, todas las noches en la cola. Y un día viene Jorge Mayor, que hacía uno de los trabajos más extraordinarios que le vi a un actor hacer. Bellísimo trabajo que hacía un gay, que era mi mejor amigo. Y me dice, ¿vos viste cómo tiene la cola al terio? ¿Viste lo que le estás haciendo al terio? Y yo, ¿cómo le voy a hacer algo al terio? Yo soy al terio. Viene y me dice si le estoy haciendo algo. Y me dice, Solita, perdón familia, ¿eh? Tiene en el culo un moretón así. Y le digo, ¿cómo? Y entonces le digo, llévame al camarín. Y entonces me voy al camarín con él. Y le digo, por favor Héctor, perdóname, pero me dice Jorge que... Mostrale, le dice Jorge. Mostrale. Y le decía, no, 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 no pasa nada. Mostrale, lo dio vuelta. Y realmente estaba en carne viva. Sí, sí. ¿Vos tuviste problema en ese momento? ¿Te amenazaron algo? No, yo tuve, sí, tuve amenazas cuando estaba con China en Córdoba, con el tercer cuerpo, que me llegaban, pero también me llegaban con las tres A, mezclado. Era una mezcla ahí, era. Pero ahí China, me acuerdo que una vez me dijo, bueno, nos vamos, levantamos. Yo le dije, no, no, nos vamos nada. Jaramillo me apoyó y nos quedamos. Y después tuve prohibida bastantes años. Después en el 79 en un momento volví. Y después me volvieron a prohibir. No se entendía bien. Bueno, formaba parte de la moda. Siempre, siempre, siempre me río porque hay un compañero que yo quiero mucho, que es Paco Jace, que dice, vos decís que estuviste prohibida durante toda la dictadura y no es así. Y una vez, claro, me lo dijo tan enojado, yo dije, alala, yo estoy inventando. Entonces fui, chequeé todo y es verdad, yo en el 79 hice una novela y si mal no recuerdo con Arturo Puig. Y me acuerdo que Mónica Mianovic me vino a hacer una nota. Esas son imágenes que me aparecen ahora que me acuerdo de Paco, cuando Paco Merreta, que hicimos acá, esta inolvidable, inolvidable para mí, inolvidable, gracias a Dios, para mucha gente, con dirección de María Herminia de Llaneda, hicimos Alfonsina Storne. Tenés razón con lo de la tristeza. Ricardo hace un tiempo se preocupó y me pidió que viera un psiquiatra. ¿Sí? Fui, me dio unas pastillas, a veces las tomo. Pero en realidad creo que se trata de un problema de la menopausia. Viste que te trae algunos trastornos. No, no sé, a mí todavía no me vino. Ahí se te corre un poquito la nube. Después hablamos de otras personas, bueno, como Norma, ¿no? ¿Qué te dio cada uno, qué te aportó? Norma, a Norma siempre la recuerdo con su gracia, con su frescura, con esa gracia española. Es como que aprendí lo que significa la gracia. Una gracia, tiene una gracia, hasta una gracia divina tiene. Pero quiero decir, tiene una gracia, me cae... El ángel, como se dice, ¿no? Sí, más que un ángel, ¿eh? Más que un ángel. Bueno, tenía una madre que adoraba, ¿no? Yo a Robledo la adoraba. Y a don Pedro Aleandro lo adoraba, lo adoraba. Yo a sus padres, a sus padres los amaba profundamente. A don Pedro lo amaba muchísimo. Y la quería mucho a María también, mucho. A la Banner. María Banner. Sí. ¿Y de Alfredo, Alcón? Y Alfredo es un ejemplo, ¿no? Alfredo es un tipo que no se vendió nada. Me acuerdo una vez que me acompañó, que fuimos a hablar con los milicos por otros compañeros en un momento. Realmente fue un tipo que siempre lo tuve como referente por sus elecciones. Yo no pude hacer lo mismo, ¿no? A mí se me metió la yuya en el medio. Pero es un tipo que respeta errores. Muchas felicidades por su cumpleaños. Y de Bárbara, que es una persona que, bueno, para mí fue una actriz, ¿no? Bárbara Mujica. Y con Bárbara me tocás un lugar que me duele así muy profundamente. Porque para mí Bárbara era una mujer absolutamente maravillosa. Y ocurre la desgracia que en un momento, no al mismo tiempo, amamos al mismo hombre. Y ella siento que no me lo perdonó o que no se lo perdonó. O sea que hay una historia ahí con Bárbara que me duele mucho. Pero que tampoco me la puedo callar porque si me escucha por acá va a seguir sabiendo que, bueno, que son esas cosas que pasan en la vida. Y que no fue al mismo tiempo. ¿Puedo saber algo del proyecto este de Talk Show? Viste que de los Talk Shows es muy difícil hablar porque una idea ya se copia y ya el Talk Show es... Pero estoy muy... con muchas ganas de hacerlo, la verdad. Ojalá que lo pueda hacer. Vamos a ver. Vamos a contar cómo es porque hay gente atenta a eso. No, porque pasa, ¿viste? Porque los Talk Shows se parecen en general, digamos. Son entrevistas, son juegos, son ideas que se llevan a práctica, ¿no? Pero bueno, no lo quiero, no lo puedo decir hasta que no... No, no. Pero de verdad este es algo que me gustaría hacer y que siento que nos haría bien. Y que sea divertido, ¿eh? No quiero nada... Nada de solemnidad. Nada. Para nada. No, para nada. Bueno, Solita, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Felita. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.